Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es estar lejos de aquí? Sin ti, no hay quien enciendor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil serás, el querer de olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es estar lejos de aquí? Sin ti, no hay quien enciendor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el querer de olvidar. Sin ti, no hay quien enciendor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, no hay quien enciendor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, no hay quien enciendora, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin.